¡Hola a todos! Espero que estéis súper bien. Hoy os traéis un nuevo vídeo en el que os voy a dar 12 ideas de outfit un poquito más arregladitos para los eventos que se aproximan en estas fechas. Y es que este mes ya comienza el periodo de bodas, bautizos, comuniones, graduaciones y este vídeo va enfocado a este tipo de eventos. En la cajita de información os voy a dejar de donde son todas las prendas que aparecen en el vídeo y también os quiero decir que muchos de los zapatos y bolsos que vais a ver son de una tienda de mi ciudad que se llama Olala, os dejo por aquí su Instagram. Es una zapatería en la que tiene muchísimas marcas de muy buena calidad, muchísimos tipos de zapatos y sobre todo de fiesta para este tipo de ocasiones. Tiene una variedad muy grande y la verdad que diseños muy muy bonitos. Así que si sois de mi ciudad os animo a que vayáis a echar un vistazo. Y si no sois de mi ciudad y os gusta algún modelo de los que tienen os podéis poner en contacto con ellos y os lo envían. Y nada, que no me quiero enrollar más, que espero que os guste mucho el vídeo, que le deis manitas arriba si os gustan este tipo de vídeos, que me dejéis lo que vosotros queráis en comentarios. Y nada, os dejo también mis redes sociales por aquí por si me queréis seguir, que por allí os cuento un poquito de todo todos los días por stories y también os subo nuevas fotos a diario. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!